Más viejo que un retablo, más dañino que la peste El general está en su puesto, dando vivas a la muerte Un retén de loqueros, corren prestos a prenderle Un capellán sin vergüenza, corre presto en su defensa El barro cubrió, la sangre de los héroes, el buitre carroñero Llora en un rincón, un mar de esqueletos, desonriente la gloria de España Y se pone el retrete La milizale amarilla, escupiendo su misión Que abra el perro en la perrera, el ladrido su razón Y la dignidad del verdugo Quien la paga sin bebés Quien se traga el orgullo Quien tiene lo que hacer El barro cubrió, la sangre de los héroes, el buitre carroñero Llora en un rincón, un mar de esqueletos, desonriente la gloria de España Y se pone el retrete Disciplina ciudad que cuenta La letra con sangrienta No hay gusano en la trinchera Rían los dioses de la guerra Y la patria doblegada Bajo el peso de un dólar Saborea la amargura La hiel de la derrota Y el barro cubrió, la sangre de los héroes, el buitre carroñero Llora en un rincón, un mar de esqueletos, desonriente la gloria de España Y se pone el retrete Y el barro cubrió, la sangre de los héroes, el buitre carroñero Y el barro cubrió, la sangre de los héroes, el buitre carroñero Y el barro cubrió, la sangre de los héroes, el buitre carroñero Y el barro cubrió, la sangre de los héroes, el buitre carroñero